Marroquín ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Eh! Las solteras, las solteras, las solteras y las casadas Las solteras y las casadas Las solteras y las casadas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Y las casadas! ¡Y las divorciadas! ¡Arriba las viudas! ¡Vámonos bailando, dice! ¡Eh! Eres soltera, hace lo que quieras Eres soltera, hace lo que quieras Ella es soltera, hace lo que quieras Ella es soltera, hace lo que quieras Señoras y señores En esta noche vamos a invitarnos a bailar a todos Y que nadie se quede sentado ¿Dónde están las señoritas? ¡Arriba las señoritas! ¡Vámonos bailando, 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 bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y llegó con ritmo! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! Eres soltera, haces lo que quieras Ella es soltera, le hace como quiera Ella es soltera, le hace como quiera Se va a los bailes, le gusta la chela, le gusta tocar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Y se va a los bailes, le gusta la chela, le gusta tocar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Y la gente le dice así, y la gente le grita así Eres soltera, haces lo que quieras Eres soltera, haces lo que quieras Eres soltera, le hace como quieras Eres soltera, le hace como quieras Eres soltera, haces lo que quieras Ella es soltera, le hace como quieras Ella es soltera, le hace como quiera Se va a los bailes, le gusta la chela, le gusta tocar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Se va a los bailes, le gusta la chela, le gusta tocar Y no le interesa lo que le diga, ella quiere bailar Y la gente le dice así, y la gente le grita así Eres soltera, haces lo que quieras Eres soltera, haces lo que quieras Ella es soltera, y hace como quiera Ella es soltera, y hace como quiera Y síguela, síguela, síguela Y seguimos bailando, y seguimos gozando Y seguimos gozando, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve